Más de 40, sí, más de 40. Es un excelente percusionista, ha sido integrante en la segunda etapa del grupo Séptima Brigada. Trabaja muchísimo, no solo aquí, también en el exterior, con su banda, la banda del Fugurón. Quiero que le subamos con un fuerte aplauso a Omar Cardoso. ¡Adelante! Juan Cardoso, un talento realmente magnífico. ¿Esto es para vos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que me la hacen fácil, porque a veces me dicen uno lo que ocurrió, no es fácil porque se lo entenderán a la gente, ¿no? Pero tengo testigos, conmigo, conmigo, conmigo. Bueno, yo empecé a los 13 años, o sea, hace 20 años con esto, le dije toda mi vida. No sé si es, no hay palabras de decirle que se sienten. No sé si es así, me da una, ¿no? ¿Cómo compositor, como marcador, como creativo, como productor, aunque estamos en un país difícil para hacer esta cosa, pero aprendí algo en esta vida. Y inclusive tanto músicos como los artistas, pintores, escritores. Todos los artistas lo vimos cuando dejaron el cine. Y yo le dije un ejemplo. Un ejemplo. El amigo Johnny. Me lo conoce hace mucho tiempo. ¿No es cierto? Yo tenía hermano hace años que estaba en la séptima vegada. Dejé a él a ser muy sesionista con varios grupos, como salita, ponando una idea silvestre. Hacemos todo un año. Y como yo lo último que hice, cuando teníamos cocina, y cuando teníamos yo lo recuerdo allá. Después ya empezamos acá para afuera. Es riquísimo. Me gustaría hacerlo acá. Pero no es muy difícil. Es muy difícil que todos los artistas que están acá, sabrán que nos cuesta. Nos cuesta mucho tiempo. No teníamos esa cosa. Los artistas, y a mí se las acompañaron. No, no le dan a ese parque. Pero, mirá, me acuerdo que si vio el papá, hay un amigo del papá. La verdad que, él tenía un parque de años más que mucho. Ya que acabó con el muchacho. ¿Ven? Así que, mi verdad es una toda presencia. Gracias por esto. Por un libro. Tengo muchas gracias a ver. Y a ustedes, gracias. Gracias. Muchas gracias, eh. Gracias. Gracias.